Que bonito se ve el potro que va montando Javier Con sus escuelas de plata y su montura piñada A ver a su linda esposa allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado ha ganado una fortuna Tu reloj te ha pliado de oro, de plata tu cerradura Caballo Prieto Zabate que se llama el R15 En la sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche A este bonito corrido ni un verso se le repite Música En su granja el hierro del año se pasea por Obregón Con amigos y parientes que quiere de corazón Javier es hombre derecho que lo diga con razón Ya con esta me despido cantando este corrido Música A Bayo Prieto R15 por su amor muy consentido El orgullo de Javier, amigo de los amigos Música Y llevar corrido hasta San Pablo, Huila, Oaxaca, compachalo Música De los grandes señores dinámicos del norte Música Nuestros grandes ídolos Música Música Eso Música 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 Música